Lectura de la Primera Carta de Agosto de San Juan Que dice, y quince el mentiroso, si no el que niega de Jesús es el Cristo. Este es el Antifispo que llega a la vez al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo también llega al Padre, y quien reconoce al Hijo también reconoce al Padre. Que permanece en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanezcan en el Hijo y en el Padre. Y esa es la profesa que el mismo prometió, la vida de la cristiana. Les escribo esto, pensando en aquellos que están protegidos. En ustedes, sin embargo, permanece en esa oposición que recibieron desde el Cristo, y no necesitan de que alguien les enseñe. Pues, esa oposición de Él, bien, les enseña todas las cosas, y les habla la verdad y no la misma. Pero permanece en esa oposición de Él guardando lo que les he enseñado. Y ahora, hijos, permanece en Él para que tengamos confianza cuando aparezca en su gloria, y no sintamos de confianza ante Él cuando ven. Palabra de Dios. Respondemos al santo. Los confines de la tierra han aumentado, y el Salvador que Dios nos ha aumentado. Los todos vienen de la tierra y la tierra han aumentado, y el Salvador que Dios nos ha aumentado. Canten al Señor un gran gusto nuevo, porque ha hecho para mí todos. Los confines de la tierra han aumentado el Salvador que Dios nos ha aumentado. Su fiesta le ha dado la orgullo, su santo raza. El Señor, que ha conocido en su victoria, revela la nación y su justicia. Se acordó de su testimonio y de su vida en favor en la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han aumentado el Salvador que Dios nos ha aumentado. Los confines de la tierra han aumentado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, crítica, victoria y toque. Todos los confines de la tierra han aumentado el Salvador que Dios nos ha aumentado. En el Evangelio, Señor, para que seamos todos y les alabores del Bautista, que nos pida la formación, y que siguiendo su tiempo, seamos fieles, así que los míos de la vida, todo se pide, para que la población de Santa Bautista. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 aleluya. El Señor, excepto ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Él es el testimonio de Juan respecto de Jesús. Los judíos de Jerusalén habían enviado a los judíos de mi casa para que preguntaran, ¿Quién eres tú? Juan, se puede decirse, y no lo dijo, declaró, yo no soy un Cristo. Le dijeron, entonces, ¿Quién eres? Elías, contestó, yo no soy Elías. Le dijeron, ¿Eres el profeta? Contestó, no. Le preguntaron luego, dinos quién eres, y para que veamos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan, contestó, yo soy la voz de tu herida y el desierto. El que eres en el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los judíos, que eran del grupo de los fariseos, le hicieron esta pregunta. ¿Por qué bautizas en todos los señores de Cristo, ni Elías ni el profeta? Él les contestó, yo bautizo nada. Pero hay uno, en medio de ustedes, a quien no conoce. Él viene, está de mí, y yo no merezco soltarme las protejas de las sandalias. Esto sucedió en medio. Quedaba al otro lado del río Coral, donde Juan no empezaba. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. estamos todos en este agradecidos a Dios porque todos lo que tenemos y todos lo que somos es de sus manos agradezco también a la invitación del Señor alcalde que me gusta la oportunidad a llegar a la invitación que Dios ha permitido que muchas veces me ha permitido estar con todos ustedes en este día del aniversario porque gracias a Dios me ha permitido estar con todos ustedes en este día tan hermoso que ayer nos unimos en la llevada del Señor cautivo y es una fiesta hermosa que asume en nosotros que Dios unir persona para celebrar a mi santuario al patrío de su bendición gracias a Dios y a Dios en el año 2016 el aniversario de por favor también coincide con esto en la actividad de año nuevo creo que también es ese sentido que todos guardamos esta mañana y queremos que yo ayude su santa bendición sobre el distrito sobre su alcalde y sus rechidores y las autoridades y sus presentes sobre todo con sus autoridades en toda la región en toda la patria y por qué no decir desde todo el mundo él no tenía Dios su santa bendición el santo padre el papa preciso hizo las señales en estos días porque hay tantas problemas en este mundo como ustedes saben que está aquí una forma muy sencilla para llegar los mensajes y hizo una pregunta a todas las presentes miles de personas ¿cuál es la causa de tantos problemas en el mundo? ¿cuál es la causa de tantos problemas en el mundo? y está la pata después en el silencio como estamos gobernando nosotros el papa dijo hay tantos problemas en el mundo porque el mundo se ha olvidado en España el mundo se olvidó en España parece una pero cuando no se ponga a pensar algún hijo que se olvidara de su padre o se olvidara de su madre es pasada con ese hijo o ese éxano si se olvidara de su padre o si se olvidara de su madre pues pobre hijo, pobre hijo que no reconoce a su padre que no reconoce a su madre es Cristo y como dijo el Papa muchas de las personas se han olvidado de su padre y como se han olvidado que es el padre no se reconoce como hermanos porque todos los hijos del mismo padre como no se conocen al Papa es pasada como no se conocen como se olvidan de él también se olvidan que son hijos y hijas del mismo padre y como se olvidan que son hijos y hijas del mismo padre se olvidan que son hermanos y amadas y por eso no vivimos en un mundo de hermanos vemos por toda la violencia de todo tipo todos los días en las noticias matanzas, muertos no solo en los otros países también en la patria en las ciudades mucha violencia como nunca hay violencia por todos los años y como dice el que hay que hizo el Papa es porque las personas se han olvidado de quienes son y nos hemos olvidado que todos somos hijos del mismo padre y como todos tenemos el mismo padre todos somos hermanos y amadas no somos extraños no somos extraños como yo dije ayer en la grabada ustedes no sabían que tenían un hermano blanco, bello y amada pero aquí está también soy su hermano todos somos hermanos todos Dios hasta todos sus hijos y todas sus hijas esa pequeña pregunta del Papa en esos días de la vida de por qué hay tantos problemas y su respuesta del Papa me parece tan acercada tan científica y tan hermosa de que nuestros demás se han multiplicado en el mundo porque nos hemos olvidado de Dios nos hemos olvidado de Dios cuando en ese año de la misericordia el Papa nos dejó de meditar sobre el mismo pródigo porque ya fue el año de la misericordia y el Papa nos hace recordar ese mismo pródigo que malgastó toda la creencia se fue se fue de la mano de su papá se alejó de su padre y se le complicó la vida malgastó todo y como ya sabemos en el evangelio cuando ya se en mi hambre y hace comida de las alboromas que comía de la comida que se ha ganado a los señoritos se ha colado y se ha colado en su padre y pensaba en su corazón voy a volver con mi padre y voy a decir a mi padre algo de eso y a mi hijo tuyo este campo contra Dios y contra ti voy a volver donde mi padre porque los avanzadores de mi padre viven muchísimo mejor que yo entonces volviendo donde mi padre no tenía que ni llegar al padre porque el padre estaba esperando y el padre de la misericordia salió al encuentro de su hijo y el hijo comenzó a decir no merece llamarme hijo tuyo no merece eso soy pecador y el papá y escuchaba y escuchaba y escuchaba el padre del hijo crónico ya estaba plantando y traía el anillo la mejor ropa matar el cabello y ese papá acerco y su hijo estaba huelgo y a mí volviendo a la vida que hermoso esa parábola el papá lo habla así para que tomemos en cuenta esa parábola en el anillo de la misericordia pero las parábolas tienen mucho que ver con la pregunta del papá ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? el hijo crónico se había salido del seño de su padre había abandonado al padre se olvidó de su padre se apartó de su padre se apartó de Dios se le compren toda la vida necesitamos siempre estar cerca de Dios pues bien hermanos en este aniversario del distrito y damos Señor su bendición que en este año 2-3-16 así como decía la primera lectura perderemos perdizamos en el amor a Dios en la fe a Dios no nos alejemos de Él y todo va a ir de Él querido Señor al padre y a Dios siempre manténse cerca del Señor siempre pide su iluminación su sabiduría Él va a guiar Él va a guiar las cosas van a guiar bien si estamos con Él no nos alejemos de Él nunca estando a los manos con Dios no debemos tener análisis ni nada porque como siempre decía el Señor no tengan miedo yo soy contigo yo soy con ustedes y seré con ustedes todos los días entonces no tengan dinero sino todas que tienen toda confianza las cosas van a ir muy bien para nuestro se convocó para resaltar a sus regidores y para nuestras autoridades la segunda pregunta nos habló también como la primera de la importancia de estar unidos y como la oración hicimos a empezar la pieza estamos pidiendo a Dios en ese año nuevo en ese año es un aniversario que todos usted va a la unidad la unión es fuerza y la unión de Cristo es una fuerza impecable es una fuerza grande cuando estamos unidos en el Señor queridos hermanos mantengamos nuestra fe mantengamos nuestro amor a Dios en el Señor el amor a la paz el amor a la resurrección a la resurrección a la resurrección a la resurrección tengamos mucha esperanza mucha esperanza porque hay muchos motivos de esperanza pero tenemos que caminar juntos como dice también el martelio está hablándonos de la unidad de Juan Pautista un bien delante de nuestro Dios para poner todas las heridas al servicio de la patria al servicio de nuestro Dios el santo Padre San Pablo seguro una vez se dice la pregunta porque estamos hablando del bien común y estamos hablando el Papa diciendo que el bien común está en el cual que tenemos que limpar los intereses personales a un lado los intereses de pequeños grupos a un lado y tenemos que poner como prioridad el bien común el bien común y se dice la pregunta de San Juan Pablo II y como sabemos que estamos trabajando por el bien común y el Papa San Juan Pablo II sabemos que estamos trabajando por el bien común cuando empezamos con los más pobres con los más marionados con los más ordenados porque ellos no nos pueden dejar de volver el favor de su amor porque ellos no tienen nada yo quisiera que siempre el Señor alcalde y sus religiones siempre están presentes en el corazón a los más necesitados a los más alegrados ahí veremos que ahí estamos de verdad trabajando por el bien común porque estamos pensando en el más los que están apagando los que están los que están vacunados que así sea que desean ser un año maravilloso un año de muchas bendiciones para todos ustedes hermanos y hermanas para los maravillosos y todos los materiales desean un año de bendiciones de Dios un año de calza un año de bendiciones para todas las familias de todo vamos a poder desvierta vamos a renomar nuestra fe les voy a hacer la pregunta hermanos y hermanas ¿creen que ustedes en Dios Padre y Dios con nosotros crean los del cielo y de la tierra? ¡Sí! ¡Creen que ustedes en nuestro Señor y su Cristo el Hijo único del Padre y el Hijo de María Santísima por ojos del Espíritu Santo y murió la Santísima cruz por nosotros que los tres días se resucitó con Dios a ver que se dio al cielo para empezar sentado a la derecha del Señor Padre y todo poderoso ¡Sí! ¡Este es el Espíritu Santo la Santísima y la Católica la Comunión de los Santos en el fenómeno que vamos a la resurrección de los cuerpos y en la vida eterna ¡Sí! ¡Este es el Espíritu Santo y lo habíamos de comenzar en Cristo Jesús Señor nuestro y los hermanos de la Iglesia nuestras peticiones Señor que en este 151 de la Iglesia de la Iglesia y el Espíritu Santo de nuestro querido Espíritu Santo le pedimos para que todas las autoridades de nuestro conjunto pongamos en práctica el don de su espíritu ya que no ha sido tan perfecto y conocer en su mano un sacrado dos oídos y una boca lo que significa que debemos escuchar más y hablar amigas por todo de Dios que lo pedimos siempre por todo de Dios que lo pedimos a ti y con Padre de la Iglesia la Dorte de la Iglesia de la Iglesia en la misión que tú les haces comenta rogemos al Señor que lo pedimos a ti le pedimos por nuestras autoridades para que ellas reconozcan el poder del Señor y que sigan su ejemplo de servir al pueblo guiales en su vida bendiciones rogemos al Señor que lo pedimos a ti y que puedas evitar a los cantadores de vida en la familia en la escuela o en la sociedad lo pedimos al Señor 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 Dios Padre Señor le pedimos que vives a tu Iglesia numerosos santos naciones para el sacerdoso una religiosa que la salvadora no canta con sedes con tu Espíritu Santo un gran amor a Dios y a nuestros hermanos para que en su misterio en su vida un feliz sabio de tu Iglesia y tu Iglesia lo pedimos sanción para que todos los que se desvanean a la iglesia con sedes y el que tiene el dolor lo pedimos así las socias y el grupo que son juntos de trabajo y al ser comparado se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo Nuestro Señor la bandera en el que se oscrito para ser bendecida junto a las autoridades y el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo que sonidos propios en la iglesia Gracias. Solo el vino y el pan, que venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregando nuestro ser. Como lo hizo María, en su mensaje escuchó, y dijo un chique generoso, para aceptar su visión. Como lo hizo María, en su mensaje escuchó, y dijo un chique generoso, para aceptar su visión. Señor, queda sobre este altar, nuestra vida son Señor. Y dijo un chique generoso, para aceptar su visión. Gracias. 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 Entonces, hermanos, saludos a todos ustedes que están en un momento con nosotros en la oración en ese momento, y que hay también por la ropa, salicidio de corto, por todo lo que se ha ido. Y miramos por su querido papá, el padre Pile, que Dios le dé su bendición, que Dios le alivie, que está prácticamente inconsciente, que está muy, muy grande. ¿Por qué? Pues bien, hermanos, yo la vitaliza, en donde se acabe que el Papa Francisco hizo esta pregunta de por qué hay tantas dificultades en su mundo, y el Papa dio una respuesta, de que el mundo se apartó de su padre. Y entonces creo que una respuesta a los gobernadores de todo el mundo, y también el distrito de Borucón, es no opinar de él. De todos los días, de él, es esa mayoría, como salmón, para gobernar lo mejor posible a este lindo pueblo de Borucón. Que Dios, a todas las autoridades de esta iluminación, de esta sabiduría, que Dios en la salud de las autoridades, y también a todas las familias que les den salud, tanto corporal como espiritual. Y que Dios, sobre todo, nos destino de la unidad, de que permanecemos unidos, que la unió, sobre todo, en Cristo Jesús. Estamos bien unidos, trabajando todos, buscando el bien común, el bien de todos, el bien sobre todo, de todos los más dominados, de los más marginados, de los más pobres. Ahí está el Señor. Vamos a poder vivir para la paz y unidad. Oídos. Mira, Señor, como nada de tu pueblo, y al que has querido renomar a tu pueblo, con estos sacramentos, divídate. Concedentes también la resurrección por Dios. Concedentes, permanecer siempre unidos, en tu Hijo Jesucristo, hasta llegar a ti, donde tu vida es y ver el ser de Dios, por los hijos de los siglos. Amén. Pido al Padre Ramos, al Padre Segundo que me acompañe, cuidando de Dios y probando de Dios su santo bendición, sobre nuestro distrito, en este año, en los años, 159 años de existencia, y que Dios siga el hermano, sobre ustedes su santo bendición. Señor, estoy con ustedes. Sobre ti. La bendición de Dios Todotoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que amanezca para siempre. Amén. Podemos ir y llevar a la paz y amor en el Cristo de Dios. Gracias, hermanos, por haber compartido hoy mis instrumentos de oración, por nuestro espíritu de oración. Dios los bendiga y nosotros que podamos retribuir con plenidad. Amén. Gracias. 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 Les da la bienvenida. Por favor, recomienda, aceptar las ubicaciones. Gracias. 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 Gracias.